Mientras el gobierno de Nicaragua y la oposición mantienen abandonado el diálogo para resolver el conflicto sociopolítico, el deterioro en la economía se ve reflejado en las estadísticas del Banco Mundial, que al cierre de este año proyecta una caída del Producto Interno Bruto de un 5%. La diputada Azucena Castillo explicó a La Voz de América que mientras no se resuelve el tema político a través del diálogo, se seguirá deteriorando la economía que por segundo año consecutivo, registrará una contracción. Todo lo que está sucediendo en nuestra economía se deriva de una crisis sociopolítica que afecta todos los sectores productivos donde se reciben los choques de esa protesta del 2018 y todavía se siguen derivando otras acciones. Sin embargo, Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica del Parlamento Nacional, desestimó las proyecciones del Banco Mundial y aseguró que el gobierno de Nicaragua trabaja para recuperar la economía del país. No es la primera vez que los organismos internacionales no aciertan en esa cifra, caso contrario, el Banco Central normalmente siempre ha acertado en sus cifras de proyección económica para nuestro país y eso tiene una razón sencilla, solo el que se mete el zapato sabe donde le chima y estos señores viven largo, nosotros vivimos en el país. Diferentes organizaciones empresariales coinciden en que en más de un año de conflicto, al menos 400.000 personas han quedado en el desempleo. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.